Lo que nos gusta la experiencia que hemos tenido precisamente en este pasado 1 de julio es que cuando estamos unidos, nos contamos en la esperanza que existe para levantarnos con la victoria de todas las empresas que nos propongamos. Hemos estado construyendo un discurso en la realidad en el primer momento que tomamos la protesta de los presidentes, desde el objetivo estatal, hemos encontrado en la clase pero nunca la de manera que tenemos la solidaridad y hoy podemos presumir que este momento inédito que tenemos en el presidente no se tiene bien.